Pues muy buenas a todos chavales, que tal, como estamos, volvemos con un nuevo video del modo carrera con el Tenerife en el FIFA 19, donde va a ser si no Y vamos un poco ya a meternos en situación, no, porque llevo ya un par de días sin subir video, estoy entrando aquí en una rutina de inactividad preocupante Y claro, vamos a empezar ya a ponernos serio, no, deja ver si me planteo empezar a subir dos videos semanales, aunque está complicado Pero a ver si me lo pongo por obra, no, porque madre mía, es que dentro de nada ya me veo aquí cuando empiece los videos Bueno, pues bienvenidos al video trimestral del canal Y no, tampoco es plan, no, a ver si empiezo a darle un poquito más de caña al canal y yo que sé, vamos avanzando un poquito, no Así que vamos ya con el entrenamiento previo al primer partido de este capítulo, que mira, sube Jorge, por cierto, 70 de media Jorge, ni tan mal, junto a Nelson, los dos 70 de media, eh, vaya duplita de centrales tengo ahí El caso, que el primer partido del capítulo va a ser contra los Asuna, rival peligroso, ojo, cuidado Y vamos allá, vamos a ver cómo empieza esto, ¿no? Recordemos que si no lo vieron antes, pues han sido cuatro partidos y vamos líderes, ¿dónde vamos a ir si no? El caso, que los Asuna iba a tener esta, que no sé qué me sorprende más, si la facilidad que dio Sinchenko ahí o que me haya metido Juan Villar O sea, no tenía otro partido donde hay que meter goles, ¿no? Tiene que ser a mí, al Tenerife, no podía meterle a otro Pues nada, ya podré irse felices hoy a la casa Juan Villar, que me mete el 0-1, mira eso, es que mira cómo le pillo la espalda a Sinchenko ahí No veas, ¿no? En fin, salió todo mal en esa jugada, la verdad, es que mira eso, entra solísimo y ala, para adentro, ¿no? Es que era más fácil meterlo que fallarlo, ¿no? Y aquí, mira Luis Pérez, que le pego, claro, tengo que intentarlo, después del golazo que metí el capítulo pasado con Luis Pérez Pues yo qué sé, por probar, pues no pasa nada Alberto, que cogía la bola, se la ponía Brian Acosta, Brian se daba la media vuelta y a ver Si al hondureño le apetece resolver ya, pues se resuelve ya y punto Vaya golito se ha metido, que claro, el portero eso no la va a coger en la vida Es que vaya misil, le pega dirección la escuadra y ya está, 1-1, minuto 28, queda tiempo de sobra para lo que sea Y el Osasuna, que también, que la verdad que estaba molestando un poco, pues mira aquí este centro de nuevo Juan Villar, que le volvió a coger la espalda sin tiempo y menos mal que estaba el palo ahí, eh Menos mal, porque eso, madre mía El Osasuna de nuevo, ya en la segunda parte, que bueno, la iba a poner ahí a la olla Remata perfecto y quién va a ser si no, otra vez O sea, tiene el partido, Juan Villar tiene el partido, pues ya está No tenía otro equipo al que meterle los goles, 1-2, pues nada Pues como ya dije antes, estará feliz el hombre, madre mía Pues eso, que 1-2 y este partido que está siendo una montaña rusa de emociones Pues mira, Breña Acosta llega y de nuevo, pues gol ¿Qué Juan Villar tiene el partido? Pues el hondureño también También es verdad que me hicieron un poco el pasillo, ¿no? Me dijeron, mira, pasa por aquí y mete el gol, por favor Pues yo lo hago, yo lo hago y ya está, 2-2, la cosa se vuelve a equilibrar Y mira aquí el pasillo otra vez, esa defensa, madre mía, no es ni medio normal Breña Acosta de nuevo que le pegaba, pero el palo esta vez sí El mismo palo que le dio antes Juan Villar, esa portería más pequeña Así es que ya lo he comprobado en este partido Y el Osasuna, que en el minuto 68, pues mira, con Juan Villar Que se la pone ahí a Olavide, le pega Y el rechace que se queda ahí perfectísimo Para que reviente el balón para la puerta Y 2-3, la cosa que, bueno, se complica bastante, ¿no? O sea, después del palo de Breña Acosta Que te mete algo Rubén García En fin, ¿qué se le irá a hacer? Y ya en el 86 está con Héctor Que no sé qué pintaba Héctor, pero el palo, o sea Ese palo, no sé qué le pasa No quiere que entre la pelota ese palo Y al final, pues, que iba a quedar así la cosa No, mira, Juan Villar, se ve feliz el chaval Madre mía Estos dos golitos que me ha metido, que me ha hundido el partido Madre mía, vaya calendario tan ajustado tú Ahora es cuando se agradece tener fondo de armario Martes y miércoles, dos partidos seguidos Madre mía Esto no lo había visto yo en la vida, en verdad, ¿eh? Y vamos con este entrenamiento, ¿vale? Que en el entrenamiento yo no sé ya a quién poner, ¿vale? Estoy poniendo a muchos Y al final no me van a terminar de subir la media Y no sé, estoy que un lío, no sé ¿Quién puedo poner en los entrenamientos? Y macho, es que, madre mía Al final, es Villar siempre lo pongo Pero luego hay muchos Zundabarrena, Nelson, Jorge, Borja, Joao 500.000 Hay 500.000 que pueden subir de media Y al final, pues, no los termino de poner siempre Y claro, se van a quedar ahí estancados Y eso no puede ser Bueno, ya aquí que estábamos en pleno partido contra el Cádiz, ¿vale? En Copa del Rey Este partido es de copita Ya en Liga, pues, al Cádiz le ganamos Y no sé si fue 3 a 0 Que fue el primer partido de Liga Y bueno, como ya es tradición en este canal Y en media España, en verdad Pues poner el once suplente en Copa, ¿no? Y ahí lo vemos Estoy dando minutillos a los que no juegan Como Joao, Hadlan y toda esa gente Y bueno, que el Cádiz iba a tener esta, ¿vale? Que menos mal que tengo aquí defensa portero Porque, madre mía Vaya salvada hizo ahí bajo palos, ¿no? El caso que el Cádiz estaba teniendo las bastante claras Y aquí mira con un Davarrena también El tiro al larguero Tenía que avisar, ¿vale? El Cádiz estaba motivando mucho Digo, bueno, vamos a calmar un poquito la situación, ¿vale? Y aquí mira con Joao Que, madre mía, Joao Que lo estoy probando ahora Que no lo uso mucho Pero, madre mía, ¿cómo va Joao? Y al final aquí Que, bueno, mete Javi Alonso Que el modo carrera del FIFA pasado Le di muchísima confianza Esta no tanto, ¿vale? Tengo jugadores para ese puesto Pues mucho mejores Y el caso, que bueno Que metió su bolito, ¿no? Y aquí el Cádiz Que después de mi cagada monumental Menos mal que esa no entra Porque, madre mía, ¿dónde la puso? No sé si fue el X Si fue Salvi No me fijé, la verdad ¿Para qué mentir? Y mira eso, ya en el 61 de la segunda parte Mira cómo la engancha, Nano Madre mía Cómo la ha enganchado Nano Para ese 0-2 Para sentenciar eso Si es que ha sido precioso Mira eso Mira cómo la engancha Buah, perfecta, tú Es que la pone Donde no llega el portero La engancha de primeras Increíble Vaya golazo Se ha marcado Nanito Y al final eso Que pasó a 16 A bol, ¿puede ser? Bueno, no lo sé Paso de ronda de Copa del Rey Suficiente Y con la misma hora Partido contra el Reus Tú, literalmente al día siguiente Y lo que no me he dado cuenta hasta ahora Es que es primero contra segundo, ¿eh? 10 puntos los dos En 5 partidos Bueno, también está Depori Sporting Con 10 puntos Pero cuidado al partidazo Que se puede venir aquí, ¿eh? Si es que vaya arranque de temporada Equipo más goleador Con 12 goles En 5 partidos ¿Serán, no? Sí, 5 partidos Es verdad Pues madre mía, ¿eh? Increíble la cifra Y aquí vemos ya el partido En el minuto 3 Que íbamos a tener la primera Con Breña Costa Que este... Este capítulo está fino, ¿eh? Está bastante fino el hondureño Y el Reus Pues mira aquí El pasillito El pasillito bien bonito Que le he dejado ahí Para que entre Mario Ortiz Que también es verdad Que le metió un misil Para la puerta Que madre mía Eso se pone Esbilar ahí la mano Y se la rompe Pero madre mía Es que a lo tonto Que me han defendido eso, ¿no? Ese 0-1 ahí Totalmente innecesario Pero claro ¿Qué quieres empatar? Pues llama Nelson Y que te meta de córner Sin problema ninguno No, no pasa nada No pasa nada Ya he dicho que los córneres de FIFA No sé si es que están chetados Si es que se me dan bien a mí No lo sé Pero todo córner que saco Termina como mínimo En ocasión peligrosa Y eso me gusta ¿Qué quieres ganar el partido En el 83 del córner? Pues llama a Nelson también Se mete el doblete Y te resuelve el partido Sin problema ninguno El danés está ahí Para lo que necesites Ya está Mira qué celebración Qué voltereta Qué agilidad Qué capacidad de movimientos Del danés Madre mía Pues eso Es que mira eso 9,6 de nota Es que 2 goles 2 goles es un central Madre mía Tiene esa puerta Y va a Bado También Es increíble Normal que sea el MVP De este partido Si es que ha sido El mejor partido de su vida No veas con Nelson Cuidadito que llegan Las primeras ofertas Potencias mundiales Como la India Que quiere mis servicios Por favor Madre mía Está claro que no voy a aceptar Pero oye Yo lo pongo La primera oferta De una selección Eso hay que ponerlo Y aquí vemos Equipo más defensivo Yo también O sea Antes era Vale es verdad Que antes salía Que yo era de equipo Más goleador Y también Madre mía Chaval Braña Acosta Minuto 6 Cerca del área Que puede salir mal Pues absolutamente nada Se resuelve el partido Punto Braña Acosta Hoy que quiere hacerlo Todo por la vía rápida Bueno Entre él y Nelson Madre mía Como me están ganando Los partidos hoy ¿No? El caso Que esto es lo que quiero Que vean de este partido Esto ha sido Muy lamentable Mira ese gol Explícame tú Ese gol ¿Por qué? O sea Vale Vale que el marcador De buff Era yo O sea Lo estaba manejando yo Y me fui Pero ¿Qué hace Esbilar? ¿Me quieres explicar A dónde fue Esbilar? Pero Lo mete por el mismísimo Medio de la puerta Por el centro de la portería Entre ese balón Y Esbilar ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado aquí? De verdad En serio Esto ha sido muy lamentable Y no es broma De lo más lamentable Que he hecho yo En un modo carrera Aquí mira Esbilar ¿Qué quiere? ¿Compensar el fallito de antes? ¿O qué? Madre mía En fin La verdad que Esa cagadita de Esbilar Me ha costado el partido He terminado el capítulo Por todo lo bajo Es que es normal Vaya cantado Un saquillo Esbilar ahí Pero bueno Después de cuatro partidos Pues como siempre Voy a irlo dejando por aquí Yo creo que ya toca Así que nada Si les ha gustado Si han disfrutado La cantada Última hora de Esbilar Que me ha hundido La tarde Pues dejen un buen like Compartan Y suscríbanse Que no pasa absolutamente nada Por hacerlo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós